Hola, en el video de hoy te quiero enseñar como poner estas setensiones de clips de cabello afro natural. Es un paquete de 8 piezas de 25 cm. Estas setensiones vienen con forma de twits. Empezaré quitando la parte de abajo de los twits para enganchar la primera fila de las setensiones. Empezaré por la tira que lleva dos clips para la parte baja. Le pasaré la peineta para darle más volumen. Ahora abrimos los clips o peinetillas. Y lo enganchamos en la parte de atrás. Cerrando los clips. Ahora deshacemos la siguiente fila de twist. Lo cual esto taparán donde están cosidos los clips. Y también a continuación vamos a añadir la siguiente tira de extensión. Medimos el largo. Y voy a poner en la siguiente la de 3 clips. ¡Suscríbete! 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 Ahora deshacemos la siguiente tira para tapar y enganchar. ¡Suscríbete al canal! Para esta parte utilizaré la tira de 4 clip, la que esta zona es la más larga de la cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 Me encantan estas extensiones de cabello natural y el volumen que tienen. Son muy cómodas de llevar y de retirarlas también. También si quieres puedes dormir con ella. Yo lo he probado y no me molestaron para nada. Pues este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado no olvides dejarme un dedito arriba. Un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye. I'm an Albert Charles.